o parece que llegaron los strippers déjame beber mi tapatillita esta azulita específicamente y le voy a decir una cosa ustedes pueden desbaratarme la nalga besarme lo que ustedes quieran pero si me agarran de la mano ahí no se lo acepto porque ahí seríamos gay y eso entonces debería de darme miedo que yo voy a decir algo a mí ya me llenaron el agujero pero a toby no moreno antes de ponernos a pelear enséñame los papeles porque ustedes vienen hola señor wilson notamos algo que todo el que está aquí notó y es que cuando lo traían para acá inconsciente usted se cagó en los pantalones diga la verdad usted es un cago no yo no estaba inconsciente quiénes son ustedes o sea en poca palabra usted se cagó de maldad sí claro que de maldad pero quiénes son ustedes nosotros nos encargamos de toda la línea del tiempo si yo estoy aquí dije porque yo viajé en el tiempo para salvar a la mujer mía y a los pana mío ustedes deben de entenderme un culito así no se consigue todo el tiempo nosotros queremos que tú te una a la línea del tiempo principal porque tú puedes salvarla güey tú puedes salvarla chéquéate esto para que tú veas y por qué todo está llorando por mí pero por qué todo llora dime tú debería unirte a la línea del tiempo principal ok en poca palabra su lindo universo parodiagráfico está a punto de cambiar porque yo soy el mesías me escuchaste bien yo soy el jesús de las parodias espérate dame un ratito dame un ratito de un segundo espérate échala para acá échala para acá tú estás escuchando toby yo soy el jesús de la parodia me escucho y oh my goodness por este traje está duro tuneame tu tan camón oye me ese viejo me manoseó más que otra vaina pero lo guay ansía porque este traje huele como a carro nuevo y esta catana de adamantium la buen peña ahorita de que llegue al universo cinematográfico ya que oficialmente trabajo para ustedes déjenme la luca y cuánto me van a pagar porque como saben yo soy un mercenario y yo no trabajo de gratis aparte de eso yo le hago un trabajito de gratis y tú me dices porque esto lloraba yo te lo dije alerta de spoiler además tú no puedes volver a este universo porque tu mundo va a desaparecer porque se murió su ser de anclaje cuando el ser de anclaje se muere el universo empieza a desaparecer y su ser de anclaje era wolverine logan así que ya estiró la pata por su universo nada más le quedan como tres días así que tú eres que sabes te unes al UCM o como tú dices su universo parodia gráfico y lamentablemente te despide del tuyo que mamá y cómo se murió así tú sabes que yo estoy trucho de la cabeza verdad que yo no acepto que nadie me mande y tu morrenito allá atrás con esa vaina sin papeles no me no me da miedo y te está bien yo voy a aceptar unirme al universo parodia gráfico pero oye mira a mí no me está mandando nada más te digo y mi universo tranquilo yo tengo un plan que si ese plan se dio maestro mire el plan mío es sencillito te rompo la nariz te quito el iphone 24 ese que tú tienes algo por el multiverso buscó todo wolverine así mi mundo no muere y yo me uno a su universo parodia gráfico sin problemas el hueso se me fue al aire que lo que yo llamo necesito tu ayuda quien diablo eres tú tu querido y mejor amigo rayas reynos ni idea de quién es yo pedí el paquete en grande y me llegó mi niño no me da igual ver y citó bien a los cómics pequeño pero peligroso y que te da tu leche guiñito diablote si mire su brazote ojalá no sea maría rambo el hueso mi loco pero tú te pareces a henry henry cabell aprobando un súper wolverine por ahí el multiverso oye lo mejor que tú hiciste fue venir para acá para disney porque esos tigres de dc oye no sabían que ser contigo no te tenían brillando como la estrella que eres de qué diablo lo que tú es que mi mundo se está yendo a la mierda y tú a bárbaro que traje yo lo he visto en algún lado sí yo sabía el que tú sato cuando peleaste contra joel el grano verde ese no verdad aunque lo que es brumano que lo que es logan y un jackman que lo que tú miras yo te debo no yo vine para acá porque mi mundo sólo está llevando el diablo y necesito un wolverine para me entiende para salvarlo además tú eres el sexmen de los sexmen x-men no semen yo siento que tú va a tener como que haya terapia hoy se para fiestas romo te trajo un nuevo wolverine y tiró un paquete a las anteriores y me va a decir porque todo estaba llorando pero el boy celebra que si tú traiste el peor wolverine de todo esto ese wolverine oye mientras su mundo se fue a la mierda ese no hizo ni mierda ese se quedó bebiendo romo bueno yo no tengo la culpa de que el wolverine de mi mundo se haya muerto yo no tengo la culpa de que todos los wolverine sean unos ratreros como te dije no tengo la culpa de que tu cama te vacía y que le guste mucho mala mía y te apuesto que está atrás de mí eso que yo dije no fue personal oíte bueno si lo fue además yo tengo el iphone 27 cuando yo solo diga oye papi te tengo una pregunta de diablo no está para no clavar te lograron el máximo entonces por el wolverine de los wolverine el lugar de los logan y el new yaman de los que llaman el semen de los femen ay dios mío le voy a decir que se ponga el lubricante pero mentira con esta pelea que ustedes van a ver ahora ustedes van a lubricar solo oye vamos a ver si sin cabeza tú te callas no 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 pero te permite esa gente de la ave te tienen el poder para acabar con mi mundo pero también tienen el poder para arreglar tuyo y viajar en el tiempo y evitar que tu bote por esa persona que no voy a mencionar pero que la gente va a saber de quién estoy hablando el de los pagones oigan estos no son momentos para que ustedes estén peleando hay que llevar la fiesta en paz porque nosotros estamos aquí y no es de que por coincidencia ay mamá ese es el el hombre de los hombres oye baja de ahí oíste yo me encargo de estos ratreros mira cuántas cucarachas no encuentro en el camino hermano pero no es por nada ni nada pero desde aquí se nota que tú tienes tremendo bajo la boca mira esos dientes amarillitos si acaso tú conoces la pata dientes oye yo le voy a hacer una vaina mejor retírese porque lo que se va a poner ahora es picante picante ay me me lo va a decir decir que venga adoro llamas a mí que llamas a quién yo quería que fuera el cap están listos si capitán estamos listos tiempo fuera espérate loco porque tú no puedes salir así tú tienes que salir reluciente es aquí la cabeza de drácula cortada por nada más y nada menos que van helsing que tú no te acuerdas cuando interpretaste a van helsing ni idea de lo que hablas gabriel él dice gabriel tú ves ese viejo escuela y se sabe todo oye papi siento tu pene rozándome ni se muevan que eso está apretado estamos metidos en un bobo feo este de aquí el famoso steve roger acaso le ves un escudo una pregunta papi dónde diablo nota soy yo oa ti te gusta mucho decir papi hey pero paul ruth al fin se puso viejo pero ya está caco calvo quién es mi nombre es casandra nova la salamandra cobra que mamada es ese mejor nombre de la vida hay yo ni porque tú siempre te capa hay casandra yo ni lo dijo todo sobre ti dijo que eres una caco calvo pasa hambre vive lejos come a veces que tu madre se prostituye noche día y tarde y que tu cabeza se parece a la belga del y cerró diciendo que eres una chupa huevo tranquilo no coja presión porque yo lo que dicho eso papi pero tuvo cota hizo que lo matara a mí también me dolió además teníamos la misma voz o confundía la gente no verdad y aparte de eso yo pensé que era el cap y mira resultó se yo ni oye eso mira aquí hay una equivocación porque yo soy el jesús de las parodias noche ahora hay muchos mejor que tú por ahí si eso a mí me vale mierda soy el mejor pero también escucha esta que brilla la luna de todas horas que brilla la calva de esa señora logan debería de montarte para hacer un dueto ahora vamos a ver qué hay en tu mente si me va a penetrar a lo suave ay hombre la mujer lo botó ay sal de mi cabeza con este cuchillito de pelapapa te guase una cesárea ay está tarde porque el monstruo tiene hambre oye papi te va a quedar no no yo me voy me voy porque siento algo en mi alma porque tuve que meterte en mi cuchillo para poder agarrarme oye como tú me prometiste mi mundo hay que arreglarlo y si no te arranco esa cabeza clásico clásico y esa cara de grano háblame de eso eso es mi belleza natural y eso tú le llamas belleza natural y esta perrita esta me la llevo yo esa no hay que lo que después le encontraste a mi perrita yo también soy de espérate esas son dos pistolas de ser de free fighter tú deberías de darme la tú deberías de darme la pistola y dame la perrita porque se ve como que tú no la cuida mira ahora como vaina si veo si otro tiene que la había encontrado que se yo la mata la viola hace algo con la perrita si tú no tienes fuerza para cuidar esa perrita tú debería de darme la loco dame la pistola y dame la perrita también y sal de eso pero tú te está volviendo loco cambiando el tema de ambito a lady de pul esa tip es el final eso está otro level si no me cambia el tema te voy a buscar mi abogado por la perrita y la pistola porque se ve que tú no la cuida bien esa pistola parece que tú ni siquiera la limpia y a la perrita tampoco la cuida así que dame la lucky me la va a dar o no me la va a dar hermano pero si usted quiere un perro vaya y adopte un perro si quieres dos de ser igual de oro vaya y bañela en oro si tú quieres yo te doy el número del que me hizo este trabajo porque si yo pude tú también puedes somos mercenarios los dos tenemos cuarto a mí me está llevando quien me trajo yo estoy en olla sartén y caldero pero esta es la perrita que quiero y esas son las dos pito a la que quiero pero también tranquilo cuídate por ahí oye ahora y que me va a pasar a mí uno nunca sabe y de lo que están aquí yo nada más conozco hable y dime quién eres tú tú eres la mujer mara el extra yo papá eres su y con usted a por esto y cambito lo siento no para la francesa y la tuya por si acaso si tú me ventas de la maíz fue tuyo no vamos a dar golpes que hoy te la más te digo esa vaina pero una pregunta inquietante que me está inquietando díganme que ustedes tienen un magneto sí pero murió coño me voy a saltar toda esta escena por el puto copyright ok ustedes deberían de comprarse un zorato el hueso y ese wolverine sí y disney lo va a tener siendo esto hasta los 90 yo creo que está clonado van deja que salgan los extras de la cámara muévanse coño ay la perrita ven con papi no te voy a dejar otra vez mary papi diablo yo también se rompe la cuarta pared que lo que toby oye papi y todos estos papis hay que matarlos cierto papis hay como me lo imaginaba ama decir papi oigan después le habla el jesús de las parodias y es nada más para decirle que acaba con esto ya que todo el multiverso ya ya va a cansar en algún punto aunque hay que admitirlo este es el verdadero multiverso de la locura no como el doctor estreñido que nada más metieron como cuatro estreñido hay uno con cola de caballo otro con una barbita otro con cana en fin hay que hacer una junta de vecinos pase una cuelga loco para hablar con disney que suelta esta vaina de multiverso en banda ya que venga la usi perra que venga la usi perra ya se murió pero me dejó estas dos de ser igual de oro espérate loco y tú tienes una venta guay desde hace rato sí pero no me la pongo para matar papi y te encanta decir papi tú sabes que la gente nada más va a hablar de ese fuetazo que yo me di compadre ella es peter alábena peter sí 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 alábena peter peter es el verdadero como diablo detenemos la caco calvo la única forma es agarrar la máquina y cruzarse entre medio de la máquina y si no lo mata la máquina lo mata la calma es como el machete oxidado que si tú le da una gente un machetazo con machete oxidado si no lo mata tú lo mata el ócido sobreviviré papi hasta yo puedo sobrevivir eso está fácil si el problema es que no estamos hablando de un tiro ni que lo van a partir dos de eso sí ustedes pueden sobrevivir pero estamos hablando de materia y no de materia fecal oye papi yo me voy a sacrificar oíste y por qué tiene que ser tú tú no estás viendo mi cara está difícil que yo consiga novio oíste está difícil papi pero al menos tú tienes familia papi pero era yo sí pero yo soy el jesús de las parodias se fue todo a pique vale el hueso papi pero tú estás duro oye mis amigos se sacrificaron ay qué hablador diablo creíste que el jesús de las parodias iba a morir tienen que ver algo muy grande no gracias ya yo le vi el paquete a wolverine no no hablo de eso yo te lo dije hasta los 90 años bate aquí loco tengo una sola hambre quiere un chimi pues claro papi no la perrita no manche loco yo amo esta perrita pero de real que sí mira yo lo hice por ti aunque tú me votaste yo lo hice todo por ti lo que están hablando disparate de que mataron a joni por mí véanse esto ahí está grabando dale joni habla de ella le voy a decir de casandra nova miren ella una caco calvo pasa hambre vive lejos come a veces que su madre se prostituye noche día y tarde y aparte de eso la cabeza de ella se parece a mi belga y va a cerrar con broche de oro es una chupa huevos pero aquí lo tengo